A ver, ¿cuándo nos vemos en Canaletas? ¡Eh! ¡Vamos a Canaletas! ¡Oe! ¡A Canaletas! ¡Oe! ¡Aborra, tío! ¡Que el Barça es campeón de Europa! Antes de todo, una cosa muy, muy importante. Dadle a like a este vídeo y guardarlo en favoritos porque de verdad, os prometemos que va a ser un recuerdo para la historia. Como todos sabéis, el Barça ha ganado la Champions. Todos os habréis enterado ya del baño que le dio el Club La Grana, el equipo La Grana, las de Lluís Cortés, al Chelsea. ¡Que te pones bello así! Pero, ¿qué pasó después del pitido final? Os lo vamos a contar todo. Bueno, pero no solo os lo vamos a contar, lo vais a poder ver porque hemos estado 48 horas trabajando, recopilando absolutamente todo, todas las celebraciones, todas las declaraciones, todo y lo tenéis aquí en el patio. ¡Alegría, fiesta e ilusión! Empecemos por el principio, ¿vale? Gana el Barça, pita la árbitra, alegría, jorgorio, alboroto. Y a ver, era prácticamente imposible qué persona, decidme a vosotros, qué persona no se iba a emocionar con las palabras sobre todo de Vicky Lozada y de Melanie Serrano, esas lágrimas directas a nuestro corazoncito. Melani, dices, mira qué bonita es, es preciosa. Pues, la verdad es que no, creo que las palabras que te diría serían pocas para todo el tiempo que llevo, pues intentando conseguir el mayor logro posible que es conseguir una Champions y, bueno, he tenido la suerte de poder vivirla, que eso nunca se sabe, nunca lo piensas, porque al final la vida a veces no te da todo lo que deseas y son momentos que te pueden hacer desviarte para otro lado, entonces, la verdad es que soy muy afortunada de todo lo que he vivido y todo lo que tengo y sobre todo mi familia y mi pareja, que los adoro y que los quiero y que mañana estoy allí. ¡Buenas tardes! ¡Ole! Se emociona Vicky Lozada. Yo creo que al final abrimos muchas puertas a las niñas que a lo mejor mucha gente no hemos tenido y creo que es súper importante porque no es sólo ganar, sino lo que creas en un país entero y eso la gente a lo mejor no se da cuenta, pero es un paso de gigante, no, es abrir puertas para la mujer, para las niñas, para mí es una de las cosas que más feliz me hace hoy. A mí me hubiese encantado soñar con ganar una Champions desde hace muchísimos años, no desde hace sólo dos, y ahora las niñas lo pueden hacer, así que vamos a disfrutarlo, hemos abierto muchas puertas y a seguir, a seguir abriendo muchas más. Y después las palabras también de Aitana, que yo no sé dónde estará el techo de Aitana. No tengo palabras, no sé qué se siente, pero sólo sé que estoy muy orgullosa de este equipo porque lo merecemos. Es mucho trabajo el que llevamos haciendo desde la final de Budapest, donde nos pusimos un reto, y este era el reto, llegar hasta otra final y ganarla. Dicen que las finales no se juegan, se ganan. Recordemos la MVP de la final. Otra de las declaraciones también que ha traído cola en este postpartido fueron las declaraciones de Patrick Guijarro. Porque recordad que en la final, que el Barça ha perdido 4-1 contra el Olympique de Lyon, la futbolista a hora del Chelsea puso un tuit diciendo ¿Y esto es competitivo? En plan, en inglés, en inglés, en inglés. Idiomas, querida, aprende. Han hecho competitivos y entonces, pues, varias jugadoras del Barça se han acordado de este palito. Hubo gente que está aquí, que comentó que ese 4-0, ese 4-1 no era competitivo para esa final. Hoy, de hecho, nosotras, pues, les hemos pagado con su medicina, con lo que en su día supuestamente no competimos. Explícalo, por favor, pídele perdón, pídele perdón por eso. No, no, quiero su perdón. Pues sí, la verdad es que fue emocionante escuchar las palabras, ¿no?, de Vicky, de Melanie, la verdad que fue muy, muy, muy emocionante. Pero, mientras unas estaban hablando, otras estaban celebrando en el césped. Y, como no, no podía faltar lo que todos estábamos esperando. Esa líder de la fiesta, esa conga de Patri Guijarro. Pero, esperad, porque no solo hubo conga y no solo hubo altavoz, es que hubo directazo. Doña Patri Guijarro nos deleitó a todos los que estábamos desde casa con ese directo desde el césped, que fue apoteósico. ¡Vamos! ¡Qué huele de Europa! ¡Vamos! ¡Qué locura! ¡Qué somos! ¡Qué somos! ¡Qué somos! ¡Qué huele de Europa! ¡Ya que hemos liado! ¡Ya que hemos liado! ¡Mapi León! ¡Mapi León! ¿La que huele? No lo sé. ¿Qué somos? ¿Qué es esto? ¡Cómpeón! ¡Cómpeón de Europa! ¡Vamos! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Buenas tardes! ¡Ole! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Arriba! ¡Abaajos! ¡Una mano arriba! ¡Una mano arriba! Izquierda derecha Izquierda derecha Izquierda derecha Izquierda derecha ¡Dos! Izquierda derecha ¡La derecha! Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Por lo del líder, líder, líder Por lo del líder ¡Vamos! Tienes que ir a hacer una foto Un paso izquierdo Y un paso derecho Un paso izquierdo Y un paso derecho Un paso izquierdo ¡Vamos! ¡Vamos! Mira que salís en la foto, ¿eh? ¡Vale! ¡Uy, la pirita! ¡Uy, la pirita, la adesia! ¡Vamos a por la adesia! ¡Vamos a por la adesia! ¡Venga, venga! ¡Que viene la adesia! ¡Vamos! ¡Que viene la adesia! ¡Vamos! ¡Venga, reláctate para la adesia! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Alexia! ¡Alexia, saluda a tus seguidores! Porque seguramente habrá más tío que el mío ¡Vamos! ¡Así que callón y dale! ¡Es súper fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, solita! ¡Vos ponte guapo para la cita! ¡Que ya no quiero la tirita! ¡Igual no soy yo que la necesita! ¡Vamos, solita! ¡Vamos, solita! ¡Vamos, solita! ¡Qué voy, solita! ¡La fiesta del helado! ¡A Jenny! ¡A Jenny! ¡A Jenny! ¡La fiesta del helado! a ver a quien queréis ver más a Karol a Karol Karol y a Karol campeón bueno da igual donde juegue es muy buena es muy buena y da igual lo que esta chica le huela que también es muy buena vamos hostia vainita 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 que va que va que va oh si foto foto de la mallorquina contamos hasta 10 por si no te vuelvo a ver mami yo te quiero ver un beso contigo a ver contemos hasta 10 por si no te vuelvo a ver ay de verdad increíble 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 muchas gracias a todos ha sido una pasada ahí está el resultado 0-4 para una final no está mal así que nada muchas gracias os lo merecéis una pena que no os podéis estar aquí pero es como si lo estuvieseis así que yo lo he intentado con un live ahora me toca acelerarlo con todo el equipo como Dios manda y nada os queremos mucho vamos culers somos campeones de Europa vamos hostia a ver a ver y la verdad es que yo no sé cómo serían esas celebraciones sin redes sociales sin Instagram a ver sí que cómo serían pero no sé cómo sería nuestra vida sin las redes sociales porque no podríamos verlo así que muchas gracias a todas las jugadoras del Barça que nos introdujeron un poquito en esas celebraciones de la Champions que se han Warszaw es el líder quien es el líder quien es el líder quien es el líder ERN Y por supuesto No podía faltar otro momento para la historia Porque obviamente el Barça hizo historia Pero había una persona allí Uno de los padres de este FC Barcelona femenino Que no podía faltar Y es Xavi Llorens Algunos no le conoceréis, otros os sonará Otros obviamente le conoceréis Y es que fue el que trajo a jugadoras Como Melanie, como Vicky El que le dio la oportunidad a Alexia El que le dio la oportunidad a Alexia O sea que fue sin duda Uno de los promotores de este FC Barcelona Y un trocito de esta copa es suya Como se lo hicieron saber las chicas La primera, eh Y si la fiesta en el césped se alargó La celebración en el vestuario la verdad es que no se quedó nada atrás Música y selfies de paños Lo siento si eres jugadora del bar Si no tienes un selfie con paños Eso quiere decir que no estuviste allí Aunque bueno, hablando de fotos O sea, hay muchas fotos Y luego está la foto O sea, desde aquí Marta Torrejón Lo dijo Alexia Te has pasado el juego ¡CAMPEONAS DE EUROPA! 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 ¡Aleas! 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 ¡Ramener la copa a la maison! ¡Traer la copa a casa! ¡Y Dios más querida! ¡Aprende! Ahora cuando.. ¿Qué te pica porque hay que hablar de eso? ¿Pizza? ¿Con o sin piña? Con! ¡Con! ¡Bien sembra! ¡Bien! ¡Guapa! ¡Guapa es guapa! ¡Mien! ¡Shh! ¡Shh! ¿Y si es? 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 ¿O puede ser? Me voy a texinar Ah, es vídeo ¡Eh! ¡Eh! ¡Chicas! ¡Pins! ¡Pins! ¿Para qué? ¡Coge! ¡Coge! Yo quiero uno Esta noche a las 10 Lo ves sin 10 Desde aquí una vez más Nuestros respetos a Marta Torrejón Pero es que una vez acabada la fiesta en el vestuario Había que coger un autobús para volver a Barcelona Y había que celebrar un cumpleaños muy atentos Porque alguien del Barça cumplía años a las 12 de la noche Y por supuesto tuvo su particular cumpleaños feliz Todo... Con un cumpleaños 알� Research bla ... ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Tan bonita! ¡Tan bonita como tú! ¡Tan bonita y llora! ¡Vete a su papá de té! ¡Pá meterte en la cara! ¡Esto es como un de la U! ¡Cate visto por la U! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡We are the champions! ¡My friends! ¡Vamos! ¡We are the champions! ¡We are the champions! ¡We are the champions! Para todos aquellos que seguían despiertos, un nuevo regalo, una genia pasando el móvil por el Skyner y por cierto, un deseo de Alexia que compartimos todos, que ojalá pueda hacerse realidad algún día cuando acabe toda esta pandemia y que, bueno, ahora de momento precaución, pero que ojalá se cumpla. ¡Copa, reina! ¡Reina, copa! No, esa es la final de mayo. ¡Hola, reina! No, sorry, sorry. ¡Thank you, thank you! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!